José Antonio López, experto en derecho laboral, dio a conocer que en Nicaragua no se puede exigir presentar la tarjeta de vacunación contra el COVID para entrar a los diferentes lugares o para trabajar mientras el gobierno no ordene que es una obligación estar vacunado y presentarla, por lo tanto no se puede exigir. Legalmente y apegado a derecho es que ese permiso que se le tiene que dar al trabajador es parte de la responsabilidad social empresarial, porque si el trabajador no, pues está bien que le den, por ejemplo hay empresas que están dando el permiso, inclusive la CONIMIPIME está dando el permiso y está muy bien, excelente, pero acordate que el código del trabajo te dice que nada más se puede quitar el salario solo en cuatro rubros, el INSS, el IR, la cuota sindical y si hay pensión de alimento, pero no te dice que debes de tocarte ni de vacaciones ni de tu salario. Entonces, es obligación del empleador darle permiso al trabajador para que vaya y que el trabajador se ponga la vacuna. Lo único que tiene que hacer el trabajador para demostrar es llevar el documento que le dan el MISA, demostrando. López dijo que aunque la vacuna no es exigido, es obligación del empleador otorgar el permiso al trabajador, pero que a la persona no se le puede quitar el día ni a cuenta de vacaciones ni por salario. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni lo que ella prohíba. Entonces, mientras el gobierno, ya sea la Presidencia de la República, ya sea el Ministerio de Salud o ya sea el Ministerio del Trabajo, no ordenen que es una obligación para todos los trabajadores estar vacunados y presentarlos, no se puede exigir ese tipo de situación. Por eso existe la Inspectoría del Ministerio del Trabajo y es ahí donde aquellos empresarios que hagan este tipo de acciones, de deducirles de a cuenta de vacaciones o del salario al trabajador, se van a meter a problemas. ¿Por qué? Porque les podrá caer la ley de inspección del trabajo y las multas son serias. Y si vuelven a reincidir, podrán hasta cerrarles el negocio, porque así dice la ley de inspección del trabajo. Noticias 12, Darlen Tellez.